Hoy, el día de hoy, estoy en un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas el día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de billones en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas. Todo ese engranaje, el Congreso, el Ministerio Público, la prensa mermelera, han orquestado todo este plan a través de una fiscal que no tiene tesis y que tampoco ha concursado para cumplir este mandato. Ok, señor presidente. Ya está claro su posición. Le aclaro que usted está en una presión preventiva, no es un preso político, es una presión preventiva dictada por este juzgado y que ha sido confirmada por una sala del António Supremo. En un nuevo intento por victimizarse y reiterar su falsa narrativa sobre el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo intervino durante una audiencia judicial para negar que se haya levantado en armas porque afirmó ni siquiera tenía un cortador de uñas cuando leyó su mensaje a la nación. El 7 de diciembre del 2022, Castillo Terrones leyó un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso de la República y la intervención de entidades autónomas del Estado como el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras medidas de quiebre del orden constitucional. Minutos después de leer su mensaje, el Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra y la policía procedió a intervenirlo para trasladarlo a la dirincri de la Avenida España antes que llegara a la Embajada de México. Pedro Castillo reiteró este jueves 11 de mayo que no cometió rebelión porque este delito se planifica antes de ser ejecutado, algo que rechaza haber hecho antes de su mensaje a la nación. La defensa del expresidente pide específicamente a través de una tutela de derechos que la Fiscalía de la Nación especifique los hechos que le imputa a Pedro Castillo para que sea procesado por el delito de rebelión o conspiración. En esta audiencia el expresidente alegó ser un preso político, sin embargo, el juez Juan Carlos Checli le aclaró que no lo es y que está en prisión preventiva dictada por su juzgado y ratificada por la Corte Suprema. Un minuto para que algo sobre los hechos, señor Castillo. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días. Permítame agradecer esta oportunidad. Mi persona tiene derecho a conocer específicamente cuál es la imputación específica que me hace el Ministerio Público, señor magistrado, toda vez de que yo no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración. Entendiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. El hecho de leer una proclama, dígame usted y todos los que están presentes acá, ¿se ha disuelto el Congreso? ¿se han intervenido las instituciones? Lo que pasa, señor, que se ha cometido una tremenda arbitrariedad. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente. El Congreso de la República, de forma express, ha consumado y me ha vacado. Y lo conocen incluso los mismos organismos internacionales. Esto obedece, señor magistrado, a que no han podido concebir y hasta ahorita no han asimilado la derrota que tuvieron en un proceso abierto democrático en las últimas elecciones generales. Y lo que pasó es que el Congreso, desde el primer día que asumió este mandato, se convirtió en un ente obstruccionista, tan solo por pedirle a las grandes empresas del país que pagan las grandes deudas históricas que tiene este pueblo, por pedirle que se revisen los contratos ley para beneficiar al pueblo peruano, y porque queríamos que el pueblo peruano se manifieste a través de un referéndum para una nueva constitución, para darle los derechos específicos y claros a miles de contratos que el día de hoy son víctimas, no solamente de un problema del dengue, el problema de la delincuencia. Nosotros teníamos preparado incluso todo con otros países, como el tema de Venezuela, para que vengan a llevarse los ciudadanos que delinquen acá, pero el mismo Congreso, teniendo conocimiento, no nos daba ni siquiera el permiso para que aviones de Venezuela aterrizaran a llevar a los ciudadanos en este plan de vuelta a la patria. Tal es el caso, señor magistrado, esos son los fundamentos específicos. Hoy, el día de hoy, se ha hecho un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador vías en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levanten armas. Por eso es que necesito saber cuál es la imputación específica que se me hace el Ministerio Público. La señora que representa el día de hoy al Ministerio Público acaba de manifestar que la lectura de mi mensaje se debe a los actos de corrupción previo. No, yo no soy corrupto, yo no lo robé a nadie. Más por el contrario, debo decirle que todo ese engranaje, el Congreso, el Ministerio Público, la prensa mermelera, han orquestado todo este plan a través de una fiscal que no tiene tesis y que tampoco ha concursado para cumplir este mandato. Ok, señor presidente. Ya está claro su posición. Le aclaro que usted está en una presión preventiva, no es un preso político, es una presión preventiva dictada por este juzgado y que ha sido confirmada por una sala delante de su prensa. Escuchando los argumentos, tanto de la defensa, que postula una tutela de derechos, de la Fiscalía y de la Procuraduría, y también al imputado señor Castillo Terrones, se va a pedir la resolución en el plazo de ley y se va a notificar a sus casinos. Siendo los puntos de partida objetivos, ¿cómo es el caso que nos ocupa? Y como se ha planteado en la formalización de investigación preparatoria. Más aún, si como se advierte con meridiana claridad del tenor del escrito presentado por la defensa de Pedro Castillo Terrones, y lo ha expuesto ahora también en esta audiencia, no se cuestiona la imputación concreta propiamente realizada por este despacho. Por el contrario, lo que se pretende cuestionar es la delictuosidad de la conducta. Así, asegura que los hechos no resultan calificables del delito de rebelión, porque no se ha dado cuenta de hechos de relevancia para el tipo penal en investigación. Si eso es así, el Código Procesal Penal prevé vía diferente para que su despacho supremo pueda realizar un control. Más, si de acuerdo a la jurisprudencia y las doctrinas vigentes, la tutela de derechos tiene un carácter residual. Sin perjuicio de lo que hemos señalado, vamos a rebatir lo que ha manifestado la defensa de Pedro Castillo Terrones en su escrito de tutela de derechos. Dice, se establezca un relato circunstancial y preciso de los hechos con relevancia penal que concretamente se le atribuye a José Pedro Castillo Terrones. Al respecto, tenemos que señalar... Pedro Castillo se pone a la defensiva tras sentirse acusado. ¿Crees que en esto tenga razón? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.